Mazatlán, Sinaloa, vecinos de la colonia Benito Juárez reportaron ante las autoridades un fétido olor proveniente del interior de unos locales comerciales fuera de funcionamiento. Los vecinos detallaron que el mal olor se percibe en los locales desde hace al menos 15 días. Un fétido olor moviliza a las autoridades a la colonia Juárez. Foto, Alfredo Juárez Los primeros en acudir al reporte fueron agentes de la policía municipal, quienes tras percibir el olor solicitaron la presencia de protección civil. Foto, Alfredo Juárez Dichos locales se encuentran ubicados entre la calle 20 de noviembre y Pérez Arce de dicho asentamiento y personal de protección civil arribó tiempo más tarde. Los vecinos del lugar aseguraron que es inconcebible el olor y entre más avanza el día el aroma es más intenso. En esta nota, Mazatlán Benito Juárez olor.